Se vienen cambios. El redondel del campo de exposiciones en Pérez Celedón será una de las estructuras que demolerán para poder organizar la Expo PZ 2022. La Administración Municipal ya sostuvo reuniones con la Asociación de Caballistas Unidos del Cantón, que tendrá a cargo esta actividad, donde uno de los puntos a tratar fue la infraestructura. En este momento nos encontramos con las diferentes restauraciones, mejoras que tenemos que hacer. Habrá una demolición importante de elementos ahí, quizás incluido lo que es el redondel. Y pues trabajaremos con mucha estructura portátil, como hemos visto en otras ferias de otras partes del país, tipo toldo, tipo estructuras modulares, que desde el punto de vista económico, en virtud de entrar en una reparación de esas instalaciones, pues quizás es mejor adquirirlo de manera temporal, solo para esa ocasión. Y eso es parte de las decisiones que está tomando la organización, en este caso la Asociación de Caballistas, y esperamos seguir adelante y cumplir con los protocolos que establece Salud de cara a febrero o marzo de realizar esa Expo. Mucho de lo que existe en el campo ferial son estructuras que se remodelan cada año, pero que en su mayoría están en mal estado. Definitivamente, pues sí, así es, es una decisión que se toma entre municipalidad y la organización de la Expo. Pues ya son instalaciones que han cumplido su vida útil, que edición, trans, edición, pues son mejoras, son remiendos, son parches, que se han hecho para hacer cumplir ante salud, no obstante, pues las recientes reglamentaciones de salud en el tema eléctrico, principalmente, Carmen, que estamos hablando de un reglamento reciente y en una dependencia que son las unidades de medición del Ministerio de Salud, pues es prácticamente imposible hacer mejoras mínimas, tan siquiera que puedan cumplir ante salud, donde es el ente más importante, sobre el cual pues tenemos que trabajar en este momento para tener todos los permisos y aprobaciones para esa edición de Expo PCP. La demolición será en varias estructuras, la intención es posteriormente alquilar algunas que se puedan montar. Hay unas dos, tres estructuras, lo que por ejemplo conocemos como el sector de orquídeas, sí, y los sectores que están contiguos también al redondel y entre los corrales, que son estructuras donde habían alguna serie de locales, todo eso lo demoliríamos, así como también otra estructura que queda contigua a la oficina, a la oficina de la organización, eso se demuele, se hace la demolición respectiva y pues estaríamos trabajando con elementos modulares portátiles. El martes en la sesión municipal, de forma unánime, se tomó la decisión para reactivar el convenio, que se tiene que firmar en los próximos días para que la organización tome posesión del campo ferial. Esperaríamos en este cierre de año, una vez que efectivamente se materialice el convenio, el cual pues se me autorizó pues hacer las gestiones y el documento ya definitivo, para que ya sea aprobado por el consejo, la firma respectiva de ambas partes, tanto alcaldía, administración como el organizador y que ellos ya tomen esta posición formal del campo de exposiciones. Los preparativos para la Expo PZ continúan.